Lucho con las voces en mi mente Dicen la razón Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento le demuestras que no soy mi amor Recuérdame que soy en ti, quiero escuchar tu voz Dices que me amas, tan y como soy Dices que soy fuerte cuando te viso Y al tu pasar me levantarás Dices que soy tu voz, que tu vida soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices en mí Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad Encontré valor en ti Dices que me amas, tan y como soy Dices que soy fuerte cuando te viso Y al tu pasar me levantarás Dices que soy tu voz, que tu vida soy Y te bendita Yo creo en ti ¡Ay! Todo lo que tengo Lo que soy Lo único a Tu mis pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!